Bienvenidos nuevamente. En este módulo, como les he dicho, vamos a cubrir todo lo relacionado con la introducción al HTML. Y en este video, para contextualizarnos aún más, entendamos por qué se vio la necesidad de que existiera el HTML. ¿Listo? Así que recordemos cuáles van a ser los objetivos de este módulo. Recuerden, vamos a escribir documentos simples en HTML. Vamos a entender la diferencia entre etiquetas de cierre y de cierre manual. Estas son que en inglés se llaman formalmente closing y self-closing tags. Escribir etiquetas con atributos. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Vamos a usar MDN como referencia. MDN es el Mozilla Developer Network. Ya veremos más adelante cómo lo podemos utilizar para nuestro beneficio. Y pues finalmente, en este módulo, dado una imagen, escribir el HTML correspondiente. No me refiero a crear la imagen con HTML, sino crear algo como lo que se ve en la imagen. ¿Listo? Ahora sí, la historia del HTML. ¿Por qué apareció? ¿Cuál es la necesidad? Ustedes saben que siempre que aparece algo en la historia es porque había una necesidad o al menos un público que lo necesitaba, ¿no? O lo deseaba. El HTML fue creado entre 1989 y 1990 porque apareció la necesidad en esa época de compartir documentos científicos y técnicos y además publicarlos, ¿sí? La cuestión es que un documento científico que ya se los voy a mostrar en un rato o técnico, no es solamente texto sin espacios, sin listas. Si ustedes ven un artículo científico, es una cosa que tiene encabezados, tiene títulos, tiene subtítulos, tiene listas, tiene viñetas, tiene... Bueno, tiene muchas cosas relacionadas con el formato, ¿no? Y, pues, ¿cómo hacíamos en 1989, hace 30 años ya, cómo hacíamos para compartir ese texto con tanto formato si solo podía compartir texto? No sé si me va a entender. ¿Por qué no podíamos enviar una imagen en donde se veían los espacios que yo tenía ahí en el computador? Entonces, el HTML nos permite compartir texto con formato en el Internet. El intercambio a través de hipervínculos. Cuando ustedes envían correos electrónicos en Internet que tienen espacios, enters, listas y demás, eso es HTML. Cuando ustedes ven lo que ganamos a ver a continuación, funciona por HTML. Entonces, yo voy a acceder aquí. Esta es una página que me dice cómo es la estructura de un artículo científico, ¿no? Y dice introducción, dice el título. Bueno, nos damos cuenta que aquí hay un enlace, aquí hay unas listas, ¿sí? Esto está en negrita. Este encabezado es distinto a este encabezado. ¿Cómo hago yo para convertir ese texto plano en texto con formato? ¿Listo? Porque si ustedes lo pegan en Microsoft Word, pues, claro, va a tener el formato. Pero si ustedes lo pegan para Internet, digamos, pues, no lo va a tener. ¿Sí? Así que voy a abrir rápidamente el sublime, que ustedes ya lo deben tener instalado, que lo hablábamos hace un rato, ¿sí? Y lo voy a copiar este texto plano. Este es el sublime que instalamos, ¿no? Y lo pego. Este texto, digamos que es necesario que sea un artículo científico. No puedo simplemente subir un párrafo, no es una entrada de blog. Y ni siquiera una entrada de blog puede ser tan plana. Y aquí es donde entra el HTML. Con las etiquetas vamos a tener la posibilidad de darle formato a ese contenido. ¿Sí? Así que, por ejemplo, yo pongo aquí una etiqueta que dice H1. No se preocupen, todavía no hemos hablado de esto. ¿Vale? Y vamos a cerrar acá. Tengo el teclado en otros idiomas. ¿Dónde estás? Un teclado nuevo. Eh... Aquí, perdón. H1. ¿Listo? Y cerramos. Esto ya me va a permitir darle formato a ese texto que estamos viendo. Ya con ese H1 vamos a saber, pues más adelante se van a dar cuenta que hay como quien dice una galería de etiquetas que nos van a permitir darle formato a las cosas. ¿Sí? Para que se vayan familiarizando con la herramienta. Hasta ahora solo la abrí. Los ajustes lo único que vamos a hacer básicamente será guardar, ¿no? Voy a guardar entonces y voy a guardar acá como primera muestra. Muy importante. .html ¿Listo? Aquí también podemos seleccionar el tipo de archivo. .html ¿Vale? Les recomiendo que vayan organizando. Esto pues es opcional. Por eso es que no hago un video dedicado a eso. Una carpeta que diga algo así como ejercicios del máster o cosas por el estilo. Ahí son ejercicios del máster y lo guardamos. ¿Vale? Y ahí ya quedó mi archivo con formato .html ¿Vale? Y de esa forma vamos convirtiendo ese texto plano en texto con formato. Entonces, así yo le dé enter ante el computador, ante el internet, ese enter no va a existir. Así que nosotros tenemos que ir agregando ese tipo de etiquetas que van a ir formateando el texto. Por ejemplo, ustedes van a conocerlas todas, no se preocupen. Por ejemplo, está la etiqueta P para crear un párrafo nuevo. ¿No? Ahí ya está. Y si quiero que este texto esté negrita, entonces pongo la etiqueta de bold. ¿No? Y cerramos siempre. No se preocupen por el formato que estamos viendo ahorita. Me confundo con este teclado. No se preocupen por el formato que estamos viendo ahorita. Lo iremos viendo más adelante. Vamos a ver el MDN que es como el diccionario de todo esto que están viendo en pantalla. Pero el caso es que con HTML utilizando las etiquetas le permitió a la comunidad científica crear estos artículos compartibles en Internet que necesitaban tener un formato, necesitaban tener enlaces, necesitaban tener encabezados o encabezados cuando solo se podía compartir texto. Texto plano. Así que nos vemos en el siguiente video. Vamos a hacer una introducción al HTML. Bueno, vamos a profundizar más en esta introducción. hasta la próxima. Hasta la próxima.